Me gustó tanto, tanto, cuando me contaron que la vieron de bienvenido en la mesa de un bar y que cuando mis hijos y amigos por fin preguntaron los ojos apagó su voz y yo no lo he podido Me gustó tanto, tanto, cuando me contaron que hasta tuve que se le puso sin voz y sin dudas Se arrepiente y quizás el recuerdo se hace la esperanza el salvo de estar bien consciente de lo que pasó Me hizo hacer pasar tan vergüenza con un compañero y la vergüenza en el santo que el tiempo me dejó Mientras yo tengo voz en el que yo no quiero parar que es grabar a los santos venganza para descansar Ella debe robar por las piedras por la otra calle sin tener un ritmo en su vida para descansar para descansar Me hizo hacer pasar tan vergüenza con un compañero y la vergüenza que el tiempo me dejó y la vergüenza que el tiempo me dejó que el tiempo me dejó Mientras yo tengo voz en el pecho y la vergüenza que el tiempo me dejó que el tiempo me dejó Mientras yo no quiero más nada que clamar a los santos venganza va a incansar ella debe rogar por las piedras ruedando por la calle sin tener un rincón en su vida para descansar gracias